Música Pedro y Pablo en el bar Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pero el mayor se decía Que amamos nada de paz Música Pero loco te interesa Tienes que seguirme escuela Música Tienes muy buena cabeza Y hombre voy aunque no suena Tienes un abajo y su historia Al cabo que el tiempo vuela Música Pedro se fue para el norte Y cruzo para otro lado Dijo a su novia de Cristian Ahí se lo dejo encarnado Y al transcurso de los años Pablo se hizo desalteado Pero que bonito de verte Supe que era licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Habla que estoy escuchando Conocer a esta licita Que es lo que estoy esperando Música Este disco para la Cristian Creo que ya lo conocemos Se borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Música Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pero que es lo que te pasa Es que lloro de alegría Música No es que Pablo fuera mal O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De la justicia mejor mi amor Que ya no se puede tomar Música Claro que sí Ahí quedó ese tema de Pablo Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso A ver que se escuchen esas palmas Música Música